hola como están en este vídeo vamos a aprender a utilizar backpack para laravel en la última versión es decir la 11 esto es lo que vamos a obtener muy bien acá tenemos un clásico admin panel uno que se suma a la lista de todos los que venimos probando en el canal y en general estamos trabajando con post así nos enfocamos lo que es la lógica y cómo trabaja cómo trabajan estas librerías para laravel y luego ustedes ya saben pueden elegir cualquier modelo es decir productos usuarios estudiantes lo que ustedes quieran hacer esto es lo que vamos a obtener ahora vamos a ver cómo se implementa todo desde cero tenemos el clásico crudo tenemos la primera operación miren cómo se puede aplicar cómo utiliza otras tablas y vamos a ver de qué se trata esta es la página oficial y que nos dice backpack nos dice crea paneles de administración personalizados de laravel rápido luego nos dice nunca ha sido tan fácil crear y personalizar paneles de administración con laravel vamos a ver si esto es así nos da algunas características cómo ser arquitectura modelo vista controlador sencilla un stack de tecnología mínima bloques de construcción html y nos va diciendo todo lo que utiliza por ejemplo laravel bootstrap jquery y también dice que se puede usar view react web pack mix les as npm etcétera nos muestra alguno de los componentes nos dice cómo se relacionan los modelos que vamos creando con los controladores ya lo vamos a ver ahora en la práctica van a ver que es muy sencillo y nos sigue mostrando todas las características los componentes que tiene esto ya lo vamos a ver enseguida cuando hagamos la instalación como podemos customizar los componentes nos dice que tiene la experiencia usuario más avanzada por el uso de tablas nos muestra acá unas vistas en diseño responsive cómo se adaptan a un celular a una pantalla de una notebook en este caso y nos sigue hablando del producto testimonios etcétera vamos a ver el tema de los planes vamos a la parte de precios y tiene esta que es la más básica que es la que vamos a utilizar nos dice acá para un solo proyecto para múltiples y bueno para usar en la cantidad que ustedes quieran y nos dice cuál es la diferencia bueno que se le pueden añadir un montón de elementos que lo llaman add-on y lo vamos a ver ahora enseguida acá nos muestra back pack pro y nos dice todos los precios y todos pero vamos a la parte de add-ons y vemos que tiene un montón de herramientas que facilitan aún más y potencian lo que sería el desarrollo rápido de aplicaciones utilizando laravel entonces de esto se trata back pack y vamos a ver en el canal todo lo que ya probamos el último es moonshine que gustó mucho es espectacular la verdad que tiene una interfaz gráfica si ya lo instalaron ya lo probaron vieron que es muy rápido veamos otro que desarrollamos y también está en el canal que es open admin también es espectacular y todos ya ofrecen el tema de roles y permisos o la gran mayoría en este caso también cargar imágenes es facilísimo vamos a otro tablar también es muy potente la mayoría tiene todas las características que necesitamos es decir roles permisos activar el modo dark todo lo que uno busca realizar cruz rápidos utilizar relaciones por ejemplo acá con este con filament en la última versión hicimos un cruz uno a muchos y vieron lo fácil que es los invito a ver a para todos los que quieran y estos son algunos todavía creo que hay otros que desarrollé conversiones anteriores a laravel si no me equivoco laravel 9 y los pueden buscar están todos en el canal y veamos lo que vamos a obtener acá ya tenemos el cruz miren cómo se manejan las pestañas vamos a la parte de dashboard a la parte de usuarios veamos la vista responsable la verdad que estos paneles son espectaculares entonces vamos a hacer todo el proceso desde cero vamos a hacer un logout acá tenemos la pantalla de login vamos a ingresar ingresamos y nos manda acá al dashboard vamos a este que realicen vamos a hacer un alta vamos a presionar en grabar miren tenemos grabar y volver es decir vuelve a la lista grabar y editar este ítem grabar y añadir un nuevo ítem grabar y ver una vista previa presionamos acá en save vuelve a la lista y nos muestra este mensaje entonces ya con este vamos a ver la vista previa que sería cada un modo solo lectura miren incluso la tiene acá edit y delete pero vamos a ver desde esta pantalla vamos a edit le vamos a añadir algo y acá también abajo presionamos guardar nos sale el mensaje lo vemos acá actualizado vamos a presionar eliminar y esto está hecho con suite alert le vamos a dar que confirme recarga y nos dice elemento borrado muy bien gente hecha esta presentación vamos a comenzar y vamos a la carpeta de proyectos el entorno que estoy utilizando es samp la versión 3.3.0 la carpeta de proyectos se encuentra en el disco local se samp htdocs desde aquí puedo abrir una terminal de comandos y lo primero que voy a hacer es actualizar a la última versión de laravel composer global require laravel barra installer excelente y lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo con laravel desde cero con la versión 11 vamos a tipear laravel espacio new que nombre voy a utilizar voy a ponerle backpack le voy a poner bp curso porque ya tengo ese nombre backpack en una prueba que estaba haciendo entonces le voy a poner bp curso usted le pone el nombre que quieren nos dice que kit de inicio ninguno no vamos a utilizar ni breeze ni jet stream framework de testing test quieren utilizar un repositorio de git no bien ahora nos dice qué base de datos vamos a utilizar m y sql nos gustaría correr las migraciones y es perfecto terminó la creación del proyecto lo vamos a abrir el proyecto en visual studio code vamos a ingresar primero cd bpc ahí presiona el tabulador y ya lo tiene ingreso a la carpeta y code espacio punto abrimos visual studio code y cerramos nuestra consola vamos a abrir una nueva terminal perfecto ya estamos en el proyecto y vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo está php artisan servo ahí está acá está perfecto lo abrimos y tenemos la fachada clásica de un proyecto con laravel en la última versión dijimos que íbamos a utilizar la versión free y open source entonces venimos acá la parte que dice install y acá nos dice los requerimientos laravel 10 o mejor si tiene la versión 11 y luego nos da algunos detalles acerca de composer lo vamos a ver a todos ahora lo que necesitamos es correr estas dos líneas vamos a ver qué tan rápido van a ver que es rapidísimo entonces vamos con la primera doble clic copio voy a cortar acá con control c botón derecho perfecto ahí terminó volvemos y ahora nos dice que tenemos que ejecutar esto php artisan backpack dos puntos y top copiamos lo vamos a pegar y miren fíjense que a medida que va instalando va diciendo el estado de cada paso y acá nos dice publicando las configuraciones vistas rutas y assets hecho creando tabla de usuarios middleware generadores bases instalando un tema luego esto lo podemos ir modificando y acá nos ofrece por defecto tabler y nos dice que tiene bootstrap 5 es un template con bootstrap 5 que es el que vimos también nos ofrece core ui versión 4 core ui versión 2 lo que vamos a hacer es poner la instalación por default si presionamos enter ya está porque está entre corchetes la 1 si quieren lo ponen así ahora fíjense cómo tiene el número de pasos vamos al primero que es instalando backpack crud y era lo que les mostraba en el paso 2 instala un tema que ya lo hicimos y en el paso 3 crea un usuario administrador y nos dice añadir un usuario administrador por defecto está no así que ojo con eso tienen que tipear y es nos dice el nombre le vamos a poner administrator le ponen el nombre que quiera el email voy a usar admin arroba gmail.com y por último la clave del 1 al 8 y nos dice si queremos agregar otro por ahora no como ya está acá no presionamos enter y acá nos dice si queremos instalar backpack premium y nos ofrece la versión pro de tours que ya serían todos los add-ons que serían todos estos agregados pero no vamos a hacer uso de esa versión vamos a utilizar simplemente la free por lo tanto acá nos dice opción 1 2 o 3 pero por defecto si presionamos enter es no y nos dice acá error siempre sale esto pero esto ya está configurado ya vamos a hacer esta configuración que nos indica acá ahora lo que necesitamos es crear un modelo en nuestra migración para que cuando generemos el crud este se asocie a la estructura del crud que genera backpack hacemos un clic y vamos a hacer vamos a crear un modelo en una migración con los mismos datos que venimos trabajando en los últimos admin panel que es de post entonces vamos a poner php artisan make dos puntos model vamos a poner post la menos m de migration y como siempre aclaró va a crear el modelo va a crear un archivo una clase en app models que va a llamar post y la migración la va a crear con el nombre de create guión bajo post en plural guión bajo table presionamos enter y lo hizo correctamente ahora vamos a configurar el modelo si hacen al clic acá ya estamos acá esto también lo que es protección a designación masiva lo explique en un montón de vídeos en el canal así que lo vamos a hacer rápido y vamos a poner los campos que con los que vamos a trabajar que son título y contenido ahora vamos a la migración con al clic acá tenemos dos funciones una que es app y otra que es down en la app vamos a poner table text y vamos a poner justamente los dos campos que pusimos recién es decir title y content como les dije si utilizan un modelo de productos acá van a tener no sé descripción price stock lo que ustedes quieran ahora vamos a actualizar estas migraciones pp artisan migrate excelente ahora se ha creado esta tabla post ahora vamos a crear el club con los comandos de back pack hacemos un clic y es pp artisan back pack dos puntos cruz y acá tiene que venir el nombre que utilizaron para el modelo como utilizamos post vamos a poner así post nos dice si necesitamos reglas de validación para las operaciones de create y update vamos a dejarlo con el que está es decir request presionamos enter listo ya creo todo todo el entorno las vistas el controlador todo lo necesario ahora lo que vamos a hacer es correr php artisan back pack dos puntos build excelente ahora antes de empezar a probar tenemos que venir a nuestro archivo punto nb están las variables de entorno y esto recuerden esto acá donde dice en esta variable entorno app y un bajo url está siempre http dos puntos localhost pero hay que poner el número de puerto porque si no van a tener un error que es 419 página ha expirado si no completan esto ahora si limpiamos php artisan server y tenemos que acceder al localhost 2.8 mil pero barra admin como en todos los admin paneles que vimos en el canal entonces acá ya lo tenemos ejecutando presionamos acá con admin y vamos a hacer el login el email que creamos del usuario administrativo era admin arroba gmail punto com clave del 1 al 8 presionamos acá en login y acá nos muestra si es la primera que utilizan bueno lo recomendado es realizar todos estos pasos que están acá en esta pestaña de dashboard vamos a la que dice post y miren ya generó la tabla los botones generó las rutas generó todo entonces vamos a añadir uno miren ya tienen los formularios todo lo hizo automáticamente poner cualquier cosa podemos sacar texto de prueba grabar y volver y eso está funcionando perfectamente vemos la vista previa vamos a editar hemos hecho una modificación voy a agregar un par más y miren hemos puesto cualquier noticia con cualquier texto pero miren el buscador vamos a buscar por ejemplo acá donde dice el Godzilla y funciona perfectamente en este caso ya tenemos todo resuelto tenemos la cantidad de registro que vamos a ver por cada página tenemos a el paginador así que esto funciona perfecto vamos a quitar esto recarga y está todo ok vamos a la parte de usuarios vamos a añadir un nuevo usuario esto como vieron no lo configuramos ya está por defecto vamos a poner el clásico juan pérez clave del 1 al 8 y hemos creado nuestro usuario vamos a ver en nuestra base acá desde mi sql admin vamos acá a nuestra base era bp curso vamos a la parte de users y está nuestro juan pérez y vamos a la lista de post acá está nuestra tabla de post están todos los registros que hemos agregado y vamos a probar si juan pérez puede hacer el login hacemos un logout de administrador y lo hizo correctamente de hecho no se asignó un icono y podemos ver todo nuestro panel de administración muy bien gente estuvieron consultando mucho con el tema de los admin panel ya que se pueden generar proyectos muchos más grandes de hecho en el repositorio de github del canal van a encontrar algunos que no fueron hechos con estos generadores de crud rápido ni con este tipo de admin panel y tienen roles permisos todo eso lo pueden encontrar en el repositorio de github del canal vienen acá este es el repositorio y por ejemplo este que está acá es un proyecto bastante grande está acá la lista de reproducción con todos los vídeos de cómo fue desarrollado y utiliza distintas tecnologías pero estaba pensando ya que en el canal hemos hecho análisis de varios de estos admin panel podemos realizar proyectos grandes que tengan usuarios roles permisos relaciones de hecho les mostré ya con filament por ejemplo una relación que utilizamos ya tablas relacionadas o como en open admin utilizamos ya crud con imágenes podríamos hacer con cada uno de los admin panels hacer proyectos más grandes pero como llevan mucho tiempo ya lo podríamos hacer en la parte de miembros del canal es algo que recién estoy revisando vamos a ver si lo hacemos muy bien gente nos vemos en próximos vídeos muchas gracias chau